Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Comenzamos nueva serie en el canal Ya que no puedo traer muchas más cosas sobre la serie de muñecos asesinos Que voy a dar por terminada por ahora He decidido iniciar una nueva serie en la que vamos a hablar de los niños diabólicos Que podemos encontrar en las películas Y obviamente las películas en las que ellos aparecen para que las podáis ver y disfrutar Si este vídeo gusta y tiene éxito pues se continuará esta serie Porque la verdad es que tengo mucho material de muchos niños Algunos muy conocidos y otros menos conocidos Diabólicos que podemos encontrar en el cine con películas que podemos disfrutar bastante Así que espero que os guste este vídeo y comenzamos ya esta nueva serie Esta nueva tanda de vídeos llamada Niños Diabólicos Comenzamos este vídeo que puede convertirse en una nueva sección si os gusta Con la película The Other o El Otro estrenada en el año 1972 Nos sitúa a mediados de los años 30 Dos hermanos gemelos viven con su familia en el campo Son muy diferentes entre sí, aunque pasan mucho tiempo juntos De repente empiezan a ocurrir extraños sucesos en la granja donde viven y sus alrededores Los gemelos en los que se basa esta película son Niles y Holland Perry Holland es una máquina de hacer travesuras muy poco afectivo pero es bastante simpático Niles, su hermano, siempre está metido en las travesuras de Holland Sin embargo, aquí el cabrón es Niles Que hace pasar un calvario a toda su familia intentando echarle las culpas al mismísimo Holland Es la adaptación de la novela del mismo nombre de Tom Trion que él mismo produció y dirigida por Robert Mulligan A Niles, su abuela le enseña una capacidad psíquica para proyectarse fuera de su cuerpo Por ejemplo, en un pájaro Esta habilidad la llama el gran juego El niño sabe esconder muy bien su secreto mientras hace sus putaditas Ahora vamos con un niño con mala baba mucho más conocido por todos vosotros Es Damien Thorne, de las novelas y la película de la profecía Damien Thorne es el principal antagonista de la trilogía de The Omen o la profecía Él es el hijo del diablo y el anticristo bíblico que está destinado a traer el apocalipsis En la primera película, Damien era un niño y estaba empezando a utilizar sus poderes apocalípticos contra el mundo Pero a medida que crecía, su influencia se expandió hasta su batalla climática Con la segunda venida de Cristo durante los eventos de la profecía 3 Aunque en este caso, él ya era adulto Damien poseía varias habilidades y debilidades dañinas y profanas Podría causar que la maquinaria se descomponga o deje funcionar Y podría causar que las personas vean visiones horribles y desarrollen aneurismas También conocía bastante información sobre prácticamente todos los eventos históricos que se conocían Damien aparentemente era inmune a todas las dolencias mortales mayores y menores Es decir, desde resfriados y varicela hasta el envenenamiento químico Las 7 dagas de Mejido son las únicas armas que pueden dañarlo Podía hacer que la gente alucinara a otros como alguien más Y también podía controlar algunos animales como perros y caballos Debido a su estado satánico y su linaje, Damien temía profundamente a las iglesias cuando era niño Ahora vamos con un grupo de nenes The Children fueron los antagonistas centrales del Pueblo de los Malditos y la novela The Midwives Cucos Todos eran albinos y tenían poderes psíquicos poderosos que se manifestaban como ojos brillantes Cuando se enfadaban o eran provocados A diferencia de la mayoría de los villanos de terror Los niños solo atacaban cuando se sentían amenazados Pero eran fácilmente provocados y creían en castigos violentos para cualquiera que les hiciera daño Esto se vio especialmente en los remakes, donde torturaron y mataron de manera horrible A pesar de aparecer como niños humanos Los niños en realidad no son de este mundo Y fueron el resultado de un misterioso embarazo masivo Los niños poseen fuertes energías psíquicas como una personalidad común sin emociones Ejercen un poderoso control mental que los hace extremadamente peligrosos Leave us alone You can't stop us, you know Don't try Otro grupo de niños, pero esta vez con sabor español En este caso hablamos de la película ¿Quién puede matar a un niño? Considerada una obra maestra del año 1976 Y dirigida por Narciso Ibáñez Serrador Volvemos a tener un grupo de niños, pero vamos a situarnos Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viaja a una población costera española Para disfrutar, al fin, de una tardía luna de miel Sin embargo, cuando llegan se quedan decepcionados El lugar es demasiado bullicioso para pasar las tranquilas vacaciones que ellos habían planeado En ese momento deciden alquilar una barquita para visitar una pequeña isla En la que Tom había estado cuando era más joven La sorpresa viene a ellos cuando descubren que los únicos habitantes de esa isla son niños Unos niños que, animados por una misteriosa fuerza Se rebelan contra los adultos y se convierten en bastante peligrosos Lo dicho, una obra maestra muy recomendable sin duda Y terminamos en 1961 Año de estreno de la película Suspense En esta película, una puritana institutriz es contratada para hacerse cargo de la educación de dos niños Que son huérfanos y que viven en una apartada mansión rural Pronto empieza a sospechar que los antiguos criados, muertos hace tiempo Ejercen todavía una perniciosa influencia en la vida de los niños La película se basa en una novela de Henry James Titulada Otra vuelta de tuerca La verdad es que es una película bastante buena Y juega mucho con la ambigüedad durante toda ella Por lo que no llega a dejar las cosas claras Para que el espectador siempre tenga dudas de lo que está ocurriendo La niñera, utilizando plenos poderes otorgados por el tío de los niños Presiona al niño para que admita la presencia del espíritu de Peter Quinn Que fue un antiguo jardinero que murió Miles, uno de los niños, en estado de shock Quizás sugestionado por la señorita Giddens Admite la presencia de ese espíritu Y muere en el acto en los brazos de la institutriz Ya hasta que llegamos hoy Estos son los 5 niños que he elegido para este vídeo Obviamente, si gusta este vídeo habrán más Porque, como digo, tengo bastante material Habéis visto alguna de las películas en las que aparecen Seguro que conocéis por lo menos a Damien Y a los niños del pueblo de los malditos En fin, podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!